Tenemos el sabrosano, presentación 850 gramos. Encontramos los suavizantes, tenemos de la marca Downy. Vean lo que nos encontramos de la marca RCA. Una parrilla eléctrica. Incluso te los están presentando en exhibición para que veas lo hermoso que está. Te estoy comentando, también te van a presentar una sección de hogar. Y nos encontramos también lo que es el jabón sote. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Abarrotes Alfa y Omega. ¡Tenemos presentación nueva! Queremos presentarles todas las novedades que tienen aquí en la tienda. Porque recuerden que es una de las tiendas de abarrotes que les ofrecen bastante variedad. No solamente en el área de abarrotes. También les manejan perfumería, les manejan novedades, hogar. Y hay secciones incluso de papelería. Hay bastantes variedades y novedades para que ustedes vengan. Y puedan checar y comparar precios. Recuerden que nos encontramos en la calle de Allende. Es el número 4. Para mayor referencia todo es la calle de Allende. En la esquina está el Museo Mide. Y de este lado vamos a salir del metro Allende. Toda la calle que cruza es la del metro Allende. Que es la calle de Tacuba. Y ustedes van a caminar rumbo a Bellas Artes. La primera callecita es la calle de Allende. Y vamos a caminar hacia nuestro lado derecho. Vamos a encontrar toda la fachada. En la parte de abajo encontramos los promocionales de AFA y Omega. Y recuerden que ellos se encuentran enfrente de lo que es la Cámara y Montepío Luz Avignon. Para que chequen la referencia, la mejor referencia de cómo llegar. Nos están comentando que los precios que les están manejando es desde una sola pieza al mayoreo. Tienen bastante variedad. Muchos, muchos diseños para el hogar. Y muchos productos por si ustedes se quieren, quieren emprender un negocio. Vamos a empezar de este lado. Nos recibe todo lo que es el M-Visag. Que es Control Rizo. Crema modeladora para cabello. Presentación 270 gramos. Con un precio de 29 pesos. El famoso Mousse de 270 gramos. También te van a presentar otra marca. También es Mousse. Fijación normal para dar volumen. Con un precio de 25 pesos. Presentación 300 mililitros. Y te van a presentar también de este lado lo que es el famoso gel moco de gorila. Que en un momento tuvo mucho, mucho éxito. Pues aquí lo vas a encontrar. Con un precio de 25 pesos. Precio mayoreo. En la parte de abajo te están presentando otros diseños también en gel. Tenemos por ejemplo gel para caballero con un precio de 42 pesos. 15 pesos. No es ni vea gel para afeitar. Es gel para caballero 220 gramos con un precio de 15 pesos. De este lado te van a presentar de la marca Stream. La espuma para afeitar. Esta de 35 pesos. Presentación de 300 mililitros. Y también el gel antipiojos. Presentación 90 gramos. Con un precio de 15 pesos. Gel Ego. También para caballero. 200 mililitros con un precio de 14 pesos. Y en la parte de abajo nos encontramos otro gel. 220 gramos. Es gel Eros. Elegante con un precio de 12 pesos. Tenemos también la solución para piojos cilindres. Solución 60 mililitros con un precio de 20 pesos. Y vamos a encontrar un gel más grande. Tenemos este que es Zeus Ego 500 gramos con un precio de 20 pesos. Este también está excelente. Es una única presentación con un precio de 20 pesos. Como te estoy comentando, también te van a presentar una sección de hogar. Vean todo lo que les presentan. Tenemos licuadora de la marca Tefal. 550 pesos. Cafetera también de la marca Tefal 380. La famosa lavadora que es portátil. 329. Guaflera con un precio de 200. Tenemos otro modelo también de licuadora Adview. 350 pesos. Es jarra de vidrio de 1.2 litros. Y son 6 velocidades. Otra licuadora de la marca Taurus. 415 pesos. Tenemos audífonos también, los famosos audífonos de diadema. 85 pesos. Aspiradora desde 235. Tenemos plancha. 157 pesos. Es una plancha de la marca Mainstice. 157 pesos. El famoso cepillo para lasear, para secar y para lasear. 312 pesos. Bocinas desde 250, 190. Vamos a encontrar aquí bocinas de 430. Viene también con el micrófono para hacer el famoso karaoke. Licuadora de la marca Oster. 562.50. Bocinas 750. Y tenemos otro diseño de plancha Black & Decker Colors. 350. Hay bastante variedad también aquí en la sección de hogar. Bocina naranja, 550. Y también te van a presentar una lámpara para uñas. Con un precio de 350. Más diseños de bocinas desde 400, 430. Y muchas novedades para ustedes. Seguimos con todo lo de belleza. Termo protector. Efecto Botox. Tratamiento térmico con un precio de 255 pesos. Presentación 250 mililitros. También crema de arroz para las mascarillas. Crema reafirmante Toroja y Romero. Con un precio de 40 pesos. De la marca Chic, el colágeno y elastina. Presentación 500 mililitros con un precio de 48. Shampoo Romero. Presentación 500 mililitros con un precio de 30 pesos. Y tenemos de este lado el shampoo cola de cabacha. Presentación 500 mililitros con un precio de 30 pesos. Que es uno de los productos que se acaba, se resurte, se acaba y se resurte. Porque son de los más vendidos. Shampoo de bergamota también es otro de los productos que se vende constantemente. Presentación 500 mililitros con un precio de 29 pesos. En la parte de abajo nos estamos encontrando lo que es el shampoo. Este shampoo que es de bolsillo. Con un precio de oferta en 15 pesos. Dos presentaciones. Cabello normal a seco. Y tenemos el de aceite de oliva. Presentación 180 mililitros. En oferta 15 pesos. El shampoo del tío Nacho también de este lado. Con un precio de 50 pesos. Y también de la presentación de capriz. 380 mililitros. Con un precio de 22 pesos. Tenemos un capriz más pequeño. Capriz 12.50. Presentación 200 mililitros. Otro de los productos que se ha vendido bastante bien. Es el acondicionador de la marca Bioclaire. Con un precio de 40 pesos. Y tenemos la lavadora de este lado. Con un precio de 329. Para que ustedes puedan verla. También de este lado vamos a contar lo que es set de perfumes. Vean. Son cuatro perfumes. Pero es que es crema. Con un precio de 120 pesos. Presentación 50 mililitros. Es crema. Y son perfumes con un precio de 120. Tenemos otro set también. Igual con un precio de 120. También de este lado te encuentras la famosa Fructis de Garnier. Presentación 350 mililitros. Con un precio de 75 pesos. Y no puede faltar la Nutrivela 10. Reconocidos ingredientes. Con un precio de 48 pesos. Bastante variedad. Modelitos en perfumes desde 100 pesos. Y obviamente pues hay diferentes aromas. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Gel y alurónico. Con un precio de 35 pesos. Vamos a ver si tenemos presentación. 300 mililitros. Gel y alurónico. Sería cuestión de que lo checáramos. Y si se dan cuenta casi se está acabando. De este lado tenemos todo lo que es el Dove. Acondicionador. Crecimiento regenerador. Presentación 350 mililitros. Con un precio de 60 pesos. Uno más pequeño que es reconstrucción completa. 23 pesos. Presentación 180 mililitros. De la marca Maja. Talco perfumado. Suaviza y protege la piel. O sea es una crema. Que viene con talco. O es un talco. Es talco. Es talco perfumado. Talco talco. Con un precio de 55 pesos. De la marca Maja. Tenemos también el gel. Este Circa Medic. Con un precio de 35 pesos. En la parte de abajo. Nos vamos a encontrar todo lo que es el jabón Clarín Rosa. Con un precio de 15 pesos. Y nos encontramos también lo que es el jabón Sote. Con un precio de 24 pesos. Es el grande. De 400 gramos. Está excelente el precio. También les van a presentar lo que es el Clarín. Con un precio de 15 pesos. Cualquiera de los dos colores. Rosa y azul. Y de este lado. Otro también para lo que es la ropa. La lavar la ropa. Es el Ball 3. Presentación 400 gramos. Con un precio de 19 pesos. Mucha variedad. Diferentes marcas. Y obviamente diferentes precios. Te presentan una sección de crema. Tenemos bastante variedad. La verdad les acaba de llegar todo el producto. Así es que hay que venirse rápido. Porque recuerden que hay muchos que se acaban rapidísimo. Así es que todo lo que ven en el videito. Hay que venir rápidamente. Tenemos en crema bastante variedad. Empezando por la crema Ludwin. Con un precio de 30 pesos. Presentación 425 gramos. Tenemos también de este lado. La crema corporal Lander. Con un precio de 20 pesos. Presentación 325 mililitros. Y nos encontramos la crema Dove Chica. Con un precio de 24 pesos. Presentación de 250 mililitros. Y jabón líquido corporal. También de la marca Dove. Presentación 450 mililitros. Con un precio de 69 pesos. Pantene. Tenemos de este lado. Shampoo Pantene. Presentación 300 mililitros. Es de colágeno. Con un precio de 50 pesos. Y también tenemos shampoo. Para los más chiquitines. Es un set de. Ricitos de oro. Con un precio de 51 pesos. Lavanda y lechuga. Y te presentan. La verde. Que es Biopur. 51 pesos. Así es que mucha, mucha, mucha variedad. En la parte de abajo. Todo lo que es el jabón en polvo. Acción 250 gramos. 9 pesos. Salvo multiusos. 35 pesos. De un kilogramo. Roma de un cuarto. O el famoso de 250 gramos. Con un precio de 22 pesos. Y de este lado. Te van a presentar. Lo que es el AC. De 600 mililitros. O 600 gramos. Con un precio de 21 pesos. También. Tenemos AC. Suave y delicado. Presentación 1 kilogramo. Con un precio de 35 pesos. Seguimos con todo lo que es el shampoo Dove. También presentación 675 mililitros. Con un precio de 70 pesos. Nos encontramos. De este lado. Lo que es el talco. Menem Baby Mink. Baby Magic. Presentación 400 gramos. Con un precio de 70 pesos. Seguimos también con el de la marca Bebito. Shampoo para bebé. 300 mililitros. 20 pesos. Y también de este lado. Lo que es el Palmolive Neutro Balance. Presentación 221 mililitros. Con un precio de 30 pesos. Jabón líquido. Neutro. Para bebé. 280 mililitros. Con un precio de 30 pesos. De la marca Palmolive. Y en la parte de arriba. Va el Menem. Con un precio de 32 pesos. Tenemos lo que es el Vanart. Vanart shampoo clásico. Crematizado. 750 mililitros. Con un precio de 38 pesos. Savile. 40 pesos. Presentación 700 mililitros. También te van a presentar. El acondicionador de la marca Savile. 50 pesos. Polycure. 62.50. El original. Con un precio de 62.50. Y en la parte de abajo. Nos encontramos el Dos Nutri Antifreeze. Nutrición Antifreeze. Presentación 1.15 litros. Con un precio de 82 pesos. Tenemos también de la marca Savile. Savile. Con un precio de 65 pesos. Tenemos el Sedal. Con un precio de 65. También tenemos de este lado. Dos en uno. Con un precio de 70 pesos. Del Sedal. Dos en uno. Y shampoo Fructis. Con un precio de 70 pesos. También. No puede faltar nuestro shampoo Savile. El shampoo de bolsillo. 180 mililitros. Con un precio de 17 pesos. Y para nuestras pequeñinas. También vas a encontrar. Lo que es el shampoo Princesas. De Disney. Con un precio de 12 pesos. Presentación 280 mililitros. Nos encontramos también. El Savile de Colágeno y Sábila. Presentación 700 mililitros. De shampoo. Con un precio de 38 pesos. Tenemos el Garnier Fructis. 300 mililitros. 52 pesos. También es shampoo. Y de este lado. El Neutro Balance. De la marca Palmolive. Presentación 680 mililitros. Con un precio de 70 pesos. Otro diseño también de Palmolive Optims. 75 pesos. Presentación 680 mililitros. 780 mililitros. Y vamos a encontrar también. De la marca Fructis. Presentación 650 gramos. Stop caída. Brillo vitaminado. O shampoo revitalizante. Con un precio de 70 pesos. Presentación 650 mililitros. Y tenemos de este lado. Lo que es el Caprice. Shampoo Caprice. Presentación 750 mililitros. Con un precio de 40 pesos. Especialidades. Con nutricápsulas. Micro cristales de turmalina. Y tenemos el de extracto de mamey. Y arginina. Cualquiera de las dos presentaciones. 750 mililitros. Con un precio de 40 pesos. Nos presentan el Head & Shoulder. Es limpieza profundamente desde la raíz de un litro. Con un precio de 131. Tenemos de este lado también Head & Shoulder. Con un precio de 81 pesos. Presentación 650 mililitros. Y no puede faltar todo lo que es el tinte. Tinte Nutris. Colorísimos. 48 pesos. Obviamente van a venir varios. 40 mocas. 70 almendra. 21 mora. 316 lavanda. 4,460 borgoña. 121 azar. Tienen varios, varios. Y también tinte Revlon. Con un precio de 40 pesos. También vas a encontrar varios. El 462. El número 12. Así es que también tienen bastante variedad. Miss Cleirol. Con un precio de 48 pesos. L'Oreal Paris. Con un precio de 62 pesos. Y también de este lado. El Permodil Queratina Alaseado Brasileño. Con un precio de 50 pesos. Bastante variedad. Muchos, muchos modelos y muchos diseños. En la parte de abajo te presentan más modelitos para niño. Por ejemplo, tenemos estos diseños que vienen como tipo videojuego. Game Boy. 270 mililitros. Con un precio de 25 pesos. Obviamente es un shampoo. También shampoo de Pocoyo. 3 en 1. Recuerden, viene el shampoo acondicionador y el tipo gel. Con un precio de 15 pesos. Y también de este lado te van a presentar lo que es el PERT. El chiquito con un precio de 15 pesos. Kit de la marca L'Oreal Kids. Dos en 1. Doscientos sesenta y cinco mililitros. Con un precio de 44. Y tenemos también de Mini Mouse. Shampoo tres en uno. Trescientos mililitros. Dos por 25 pesos. Vean estas hermosuras que nos encontramos. Aromatizador chico. Con un precio de 260. Incluso te los están presentando en la exhibición. Para que veas lo hermoso que está. Aromatizante 380. Y este modelito con un precio de 280. También te van a presentar un set de la marca Ultramo. Con un precio de 145 pesos. Lo que es la... El volcán aromaterapia 380. Y estos arbolitos con un precio de 150 pesos. Para nuestros centros de mesa. Se ven hermosísimos. Bastante variedad también para hogar. Tenedores con un precio de 14 pesos. Viene la cajita. De diferentes colores. Como es el azul y el rosa. Obviamente para que podamos llevar a nuestro... Este... Lunch. Desde 14 pesos. Te presentan diseños de metal con un precio de 22. Pinzas con un precio de 55. Que por aquí luego tenemos todo revuelto. Porque agarramos y empezamos a desorganizar. Tenemos las pinzitas con un precio de 50 pesos. Vean otro modelito. También en pinzitas se ve precioso. Y tenedores del modelito Mickey. Con un precio de 14 pesos. Para nuestros centros de mesa. Tenemos los carrones con un precio de 80 pesos. Las manzanitas 130. Y las manzanas pequeñitas. Con un precio de 120 pesos. Y la plantita también. Obviamente es artificial. Pero viene con todo su detalle. Con un precio de 120 pesos. Y vean. También les van a presentar una sección. De juguete. Star Wars con un precio de 115 pesos. Operando. No, todavía. 100, 115 pesos. Marvel 112, 50. Spider-Man 100 pesos. Y vlogs también para los más chiquitines. Con un precio de 188. Báscula digital. También con un precio de 250. Tenemos de este lado. Un set de brochas de Hello Kitty. Con un precio de 28 pesos. También te van a presentar. Plumas de la marca. Alegro. De la marca. Este. Paper Met. Con un precio de 15 pesos. Vienen tres piezas. Tres colores diferentes. En las plumas. Y es punto medio. Libretitas desde 7 pesos. Tenemos de este lado. Libretita para notas. Rallada. Con un precio de 7 pesos. Y también te van a presentar. El juego de hojas. Bueno. El paquete de hojas. Son 500 hojas. De la marca Escribe. Con un precio de 90 pesos. Carpeta. También viene con todo. Y las hojitas. De la marca. Urman. Con un precio de 90 pesos. Está bonito el diseño. Con un precio de 90 pesos. Y tenemos otras brochitas. También de este lado. De Hello Kitty. Con un precio de 28 pesos. También este viene con su set. De acrílico. En colores azules y rosas. Con un precio de 80 pesos. También de este lado. Les presentan. Lo que es el aro de luz. 115 pesos. Relojes y despertadores. Bastante variedad de bocina. También. Por ejemplo. Tenemos bocina. Desde 95 pesos. Aspiradoras. Con un precio de 60 pesos. Nuestros relojes. Ahorita de temporada. Para regreso a clases. Los chicos ya van a empezar a utilizar todo el despertador. Y los despertadores manuales. Es una buena opción. Para que empiecen a levantarse. 57 pesos. Vaso. Tenemos termo. Termo confeti. Con un precio de 60. Vaso de orejitas. Con un precio de 95 pesos. Vaso Starbucks. Diseños tipo Starbucks. Con un precio de 70 pesos. Y modelitos de changuitos. Con un precio de 130 pesos. Y tenemos por ejemplo. Este paquetito. De kit lunch. Con un precio de 65 pesos. Viene obviamente. El topper. Viene el vasito. Y viene el topper también. Con los utensilios. Para comer. 65 pesos. Tres colores diferentes. Verde. Azul. Y en color rosa. Y un contenedor también. Que está bonito el diseño. Viene con compartimentos. También viene para que lo puedan cargar. Viene la manejita. Para que la puedas. Este. Transportar fácilmente. Con un precio de 53 pesos. Tres colores. Morado. Azulito. Y en color rosa. Con un precio de 53 pesos. Estuche. Tenemos un estuche. Para guardar. Y viene con su detalle. En la parte de arriba. Con un precio de 30 pesos. Es como tipo lapicera. Con un precio de 30 pesos. Y vean que nos encontramos. De la marca Tefal. El combo desayunador. Tres piezas. Con un precio de 1300 pesos. La cafetera. Para hacer los jugos. Y la licuadora. Oh. 1300 pesos. Tenemos este diseño. También con un precio de 1200. Que también es un combo de cocina. Y en la parte de arriba. El juego. De 335 pesos. Donde viene. La tablita. Para picar. Y vienen los separadores. Para cuchillos. Y el otro separador. Donde puedes colocar. Todos los. Este. Cucharones. Las. El globo. Las pinzas. El pincel. Muchos. Muchos modelos. Y diseños. Tenemos también. De este lado. Los multiconectores. Estos están excelentes. Porque son varios en uno. Con un precio de 130. Otro diseño también. 90 pesos. El chico. Y este. Que es grandecito. Que también es multiconector. Con un precio de 180 pesos. Ositos en termos. Con un precio de 130. Varios colores. Ahorita para regreso a clases. Todos estos diseños se piden. Cantinfloras. Vean. Este modelo está precioso. Cantinfloras. Desde 125 pesos. Ositos para agua. 130 pesos. Tenemos más modelitos de ositos. Con un precio de 130. Y no pueden faltar. Este. Nuestros vasos. Tipo Scooby Doo. Con un precio de 65 pesos. Vean lo que nos encontramos. De la marca RCA. Una parrilla eléctrica. Perfecta. Para cuando se acaba el gas. Puedes utilizar tu parrilla. Resistencia de 10 centímetros. Con un precio de 107 pesos. Está excelente. Hoy. En la parte de arriba. Vamos a encontrarla. Este. Para hacer los hot cakes pequeños. Con un precio de 250 pesos. Para hacer las donitas. Con un precio de 270 pesos. Y también de este lado. Nos encontramos el sartén. De la marca 3. Es un sartén grandecito. Con un precio de 95 pesos. Está bueno. Precio. Tenemos también. La base para pantalla. Con un precio de 200 pesos. Y de este lado. El cargador. Con un precio de 55 pesos. Vean. Este diseño. Se ve padre. Con un precio de 55 pesos. Entramos a todo lo que es el abarrote cosmético. El abarrote comestible. Tenemos muchos modelos. Diseños. Productos. De todas las marcas. Por ejemplo. Atún Dolores. En aceite. 20 pesos. Atún en agua. De la marca. Gryu Balwet. 19 pesos. Todo. Puedes venir y checarlo. Incluso puedes checar las fechas de caducidad. Para que. Por ejemplo. Tenemos fecha de caducidad. 20. 28. Entonces pueden venir. Checar la fecha de caducidad. Para que se lleven todos los productos. Y tienen buena fecha. 15 pesos. Atún Nair. Y tenemos. Este. Atún Tuni. Con un precio de 16. Y 26 pesos. Sardino. También con un precio de 40 pesos. De ese lado. El atún Ahorrera. 11 pesos. El atún Dorado. 12 pesos. Es en atún. Atún en aceite. Y el Dorado en agua. Con un precio de 12 pesos. En la parte de arriba. Todo lo que es el té. Té de manzanilla. Té de limón. De la marca Gryu Ballet. 30 pesos. 50 bolsitas. Y de la marca. De manzanilla. Por ejemplo. También de la marca Gryu Ballet. 15 pesos. Pero este te contiene 18 bolsitas. También te van a presentar. En la parte de. De este lado. Tenemos marca McCormick. 54 sobrecitos. De manzanilla. Y de limón. 42.50. Y Marte 2. Con un precio de 48 pesos. Si te contiene 130 sobrecitos. También de té de hierbabuena. De la pastora. Con un precio de 18 pesos. 30. 20 sobrecitos. De 1.5 gramos. En total la caja son 30 gramos. Y también el cereal. Cereal para los chiquititos. Trigo y manzana. Para 8 meses. Es presentación. 270 gramos. Con un precio de 45 pesos. Pasamos a todo. Lo que es la crema para café. De la marca Coffee Mate. Nestlé. Con un precio de 54 pesos. Tenemos el de avellana. Pero que es el de avellana. Bueno Coffee Mate de 1.2 gramos. Con un precio de 145 pesos. Y tenemos el Coffee Mate grande. Con un precio de 145 pesos. Que es este. Este es el de 145. Y este es el de 54 pesos. Ok. También te van a presentar. Las tacitas de la abuelita. Están preciosas. Con un precio de 65 pesos. De la marca Nescafé. El café Taster Choice. Con un precio de 125 pesos. Presentación 100 gramos. Y en la parte de abajo. Tenemos lo que es el café soluble legal. Presentación 180 gramos. Con un precio de 70 pesos. Y el legal café soluble. Presentación 180 gramos. Con un precio de 62.50. También vas a encontrar los portales. 56 pesos. Presentación. Es una bolsita de. 45. 16 onzas. O 454 gramos. De la marca Los Portales. Con un precio de 56 pesos. Más abajo te presentan las cucharas. Bueno. Tenedores y cucharas. La cuchara grande 13.50. Los tenedores con un precio. De colores con un precio de 16 pesos. Los platitos para el pastel. Con un precio de 25 pesos. Son 25 las. Las piezas. O sea un peso cada. Cada platito. Y 45 pesos el plato grande. Son 25 piezas. También te van a presentar. El este vaso. Vaso. Este. Del número 10.50. Piezas. 39 pesos. Y el vaso térmico de Unicel. Con un precio de 20 pesos. Y son 25 vasitos de Unicel. Con un precio de 20 pesos. Tenemos también de la marca Legal. Café soluble. Presentación 50 gramos. Con un precio de 21 pesos. Y te van a presentar también. De este lado. El de la marca Gryu Balwet. Café de hoja. Con un precio de 50 pesos. Y de este lado. El Nescafe Ice. Presentación 170 mililitros. Con un precio de 94 pesos. Nos encontramos. De la marca Ahorrera. El café soluble. Mezclado con azúcar caramelizada. Presentación 400 mililitros. Con un precio de 150 pesos. Y tenemos uno más pequeñito. Este es Ahorrera. Café puro soluble. Presentación 400 gramos. Con un precio de 206. Los 400 gramos. También aceite. Llegamos a la zona de los aceites. De la marca PAM. El aceite en aerosol. 47.50. Presentación 170 gramos. Tenemos el Sabrosano. Presentación 850 gramos. Con un precio de 39 pesos. Y de este lado. El Gran Tradición. Con un precio de 37 pesos. Un litro. Y el aceite Ahorrera. Presentación 800 mililitros. Con un precio de 34 pesos. Aceite 123. Un litro. 45 pesos. Llegamos a la sección de la mayonesa. Por ejemplo. Tenemos de este lado. La Hellman's. 85 pesos. La Light. Presentación. De un kilogramo. Y tenemos la chiquita. La marca McCormick. También Light. Es con aceite de ajonjolí. Aderezo. 315 gramos. Con un precio de 12.50. Esta está excelente. Mayonesa. 350 gramos. La clásica de McCormick. Con un precio de 45 pesos. Presentación 390 mililitros. Y tenemos la McCormick. Presentación de 725 gramos. Con un precio de 73 pesos. En la parte de abajo. Vamos a encontrar. El frijol. Con un precio de 34 pesos. Es frijoles bayos. El labrador. También de la marca Barilla. Les están presentando la bolsa grande. Con un precio de 120 pesos. Y es de 4 kilogramos. Tenemos el tomatísimo. Tiene la cajita con 10 cubitos. Con un precio de 15 pesos. De la marca North. Te van a presentar. Con un precio de 117 pesos. La presentación de 1.14 kilogramos. Es polvo. Caldo con sabor de pollo. Y es el polvito. 117 pesos. Presentación. 1.14 kilogramos. De la marca Doña María. Te van a presentar las salsitas. Por ejemplo. La salsita para pastor. 2 por 25. Y la de salsa de tinga también. Es presentación 350 gramos. Y también de este lado. La crema de champiñones. Y la crema de elote. Con un precio de 25 pesos. Presentación 510 gramos. También te presentan la sección de velas y veladoras. Recuerda. Alfa y Omega te están presentando una sección que año con año se llena completamente. Y más para esa temporada que se viene de noviembre. Pues aquí te van a presentar la veladora Santos de vidrio 25 pesos. La de plástico con un precio de 30 pesos. Y la veladora 16.50. También viene con el vasito de cristal 16.50. En la parte de arriba te van a presentar todo lo que es el cereal. Cereal Kellogg's Special. Con un precio de 62.50. También lo que es el Choco Crispies. Presentación 750 gramos. 85 pesos. Y otra presentación de Choco Crispies. Con un precio de 69 pesos. La presentación de 560 gramos. El Kellogg's Fruit Loop 69 pesos. También tiene el Corn Flays de Nestlé. Presentación 620 gramos. Con un precio de 44 pesos. Y el Fitness. Presentación 600 gramos. Con un precio de 60 pesos. También vamos a encontrar el Choco Crispies. Presentación 220 gramos. Con un precio de 32 pesos. Y de la marca Grillo Valoet. También te van a presentar 17 pesos. 200 gramos. Esto está excelente. Zucaritas también. Presentación 410 gramos. Con un precio de 40 pesos. También el Brand Fibra. 54 pesos. 490 gramos. Cherrios. 440 gramos. 40 pesos. El extra de Kellogg's. 62.50. 490 gramos. Mucha variedad en cereal. Tenemos de este lado el Cherrios. Es 50 pesos de sucaritas. El Kellogg's Extra de Arándanos. 240 gramos. 42 pesos. Y arriba tenemos el Grillo Valoet. El que se parece a los aritos de frutas. Con un precio de 17 pesos. 200 gramos. Corpo. 62.50. Presentación 450 gramos. Llegamos también a todo lo que es la sección de la leche en polmo. Te presentan de la marca Nestlela Nan 1. Presentación de 0 a 6 meses. 800 gramos. 300 pesos. Y de este lado la Nido Kinder. 88 pesos. Presentación 800 gramos. Está excelente. En Stump también con un precio de 29 pesos. De este lado la salsa para alitas de la marca Buffalo. 47 pesos. Son 3.9 litros. Vinagre de manzana. 20 pesos. Y tenemos bastante variedad para que ustedes puedan venir. Y checar todo lo que les están ofreciendo. Este tajín con un precio de 63 pesos. La presentación de 400 gramos. Tenemos también de este lado lo que es la salsa valentina. La negra. La picante. 10 pesos. Presentación 150 gramos. La de 150 gramos. 10 pesos. Y 18 pesos la de 370 miligramos. ¿No? Que sería esta. También te van a presentar de este lado. El este. Para hacer los postres. Con un precio de 25 pesos. De la marca Betty Crocker. Presentación 453 gramos. Encontramos los suavizantes. Tenemos de la marca Downy. Con un precio de 25 pesos. Presentación 700 mililitros. El Complete. 40 pesos. 1.3 litros. Y tenemos de la marca Princesa. Con un precio de 22 pesos. Tenemos otro diseño también de Complete. Todo en 1. Presentación 700 mililitros. Con un precio de 23 pesos. Y el Suavitel. Presentación 700 mililitros. Con un precio de 22 pesos. También de este lado nos vamos a encontrar. El Pino Maxi Hogar. 12.50. De la marca Witz. Con un precio de 12.50. Y en la parte de abajo. Suavitel grande. Con un precio de 93 pesos. Tenemos también lo que es el Pinol. Dos aromas. Dos en uno. Con un precio de 14. El Pato. Limpieza poderosa para baños. 47 pesos. Presentación 650 mililitros. Y tenemos el Pinol. Y tenemos el Pinol también de 14. En presentación de 500 mililitros. Pero este es otro aroma. Son dos aromas diferentes. Pero 14 pesos. El Cloralex. Desde 6 pesos. Cloralex 500 mililitros. Con un precio de 6 pesos. Fabuloso Complete. 25 pesos. Presentación. De 828 mililitros. Tenemos el Clorox. Pino. 16 pesos. Presentación. 900 mililitros. Y 14 pesos. 500 mililitros. Que es Quitamancha Colores Vivos. Vanish también. 66 pesos. Es sin cloro. Con un precio de 450. En la parte de arriba. El Salvo. 750 mililitros. 35 pesos. Seguimos con el Princesa. De 22 pesos. Acción. Lavatraste. Es 15 pesos. Tenemos. Este es el de 400 mililitros. Tenemos este Doff. Con un precio de 35 pesos. Es manos. Es jabón para manos. Y tenemos el jabón líquido para manos. También de la marca Doff. Pero este viene en bolsita. Con un precio de 33 pesos. Sets. También con un precio de 450 mililitros. Y de la marca Dial. Con un precio de 35 pesos. Presentación. De todos. 450 mililitros. También de este lado. Te van a presentar. Lo que es el gel de manos. Con un precio de 8 pesos. De la marca Caritén. Gel antibacterial para manos. Con un precio de 8 pesos. Y el Blumen. Con un precio de 15 pesos. Presentación 503 mililitros. Es el grande. Con un precio de 15 pesos. Recuerden también que ellos les van a presentar una sección de artículos para belleza. Por ejemplo. Sombras desde 25 pesos. Y todos vienen con probador. Para que obviamente ustedes vayan seleccionando. Todos los demás vienen bien selladitos para que no tengan problemas. Sombras para ojos con un precio de 25 pesos. Listip con un precio de 25 pesos de la marca Ultramo. Bisutería 4 por 50. Tenemos también mascarillas desde 30 pesos. Más sombras. Con un precio de 25 pesos. De este lado te presentan también lo que es el rastrillo. 5 hojas con un precio de 14 pesos. Y el BIC individual con un precio de 7.50. Paraguas con estuche. Con un precio de 130. Este está excelente para los bolsillos. Todavía hay bastante variedad de colores. Barniz con un precio de 10 pesos. Uy, hay barniz desde brillitos. Y obviamente pues todos los colores que tú necesites. Con un precio de 10 pesos. Pasta colgate. 12 pesos. Obviamente es la pequeñita. La de bolsillo. También este marcador. Que es para ojos o para labios. Con un precio de 10 pesos. El set de barrita. 35 gramos. Con un precio de 16 pesos. Y el doc con un precio de 20 pesos. También de este lado lo que es la crema tétrica. Los sobrecitos con un precio de 3 pesos. Toallita desmaquillante. Con un precio de 5 pesos. Aloe vera. Pero son varias. No me dice cuántas toallitas. Pero son varias toallitas con un precio de 5 pesos. Mascarillas desde 12.50. El cepillo dental con un precio de 10 pesos. Que son estos modelitos que tenemos de este lado. Y también jabón con un precio de 13 pesos. De la marca Kleenex. De la pastilla Big At 7. 3 por 20 pesos. Y si se dan cuenta. Hay bastante variedad. Yo creo que les presento un 40% de toda la tienda. Porque todavía en la parte de adentro. Pues están todos los productos de marca. Que normalmente en muchas ocasiones nos los llevamos sin pagar. Entonces por eso están en la parte de adentro. Ya ustedes pueden venir. Checar el precio. Y pedirlo en caja por si quieren llevárselo. Vean. Tenemos el piñatero con un precio de 170 pesos. Son los 2 kilogramos. Nos comentan que ahorita ustedes van a poder ver toda la tienda con cajas. Porque acaba de llegar todo el producto. Y les cuentan con redes sociales. Facebook los encuentra como Alfa y Omega. Y les están llegando productos que intentan ellos subirlo. Por lo menos los más que se pueden. Pero si tienen redes sociales. Número de teléfono como tal no cuentan. Todo, todo es directo aquí en tienda. Incluso ellos no pueden realizar lo que son los envíos. Todo es aquí. Ustedes vienen, hacen la compra. Todo se checa antes de salir. Para no tener problemas posteriores. Para los cambios. Solamente nos están comentando que lo electrodoméstico. Pueden realizar los cambios. Y tienen una semana para poder realizar los cambios. Todo lo demás. Todo lo que es el producto comestible. Y los productos como es papelería. Todo eso se checa. Se verifica antes de salir. Porque recuerden que posiblemente. Ya no puede haber devoluciones. Y mucho menos en las cosas como es ropa. Porque también les presentaron una sección. De todo lo que es ropa parada. Así es que hay bastante variedad. La tienda está grandísima. Nos comentan que los horarios. Son desde las 8 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde. Tienen un buen horario. Incluso nos están comentando que los días domingos también laboran. Y los días domingos cierra la tienda a las 4 de la tarde. Para que ustedes lo tengan presente. Tienen un muy buen horario. Así es que una muy buena opción. Vean. Tenemos oferta de alfombra terciopelo. Con un precio de 150 pesos. Hay bastantes productos que no alcancé a pasarles. Ya se me terminó el tiempo. Pero tienen bastante novedad. Los invitamos a que ustedes puedan venir y checarlos. La tienda está grandísima. Incluso se extendieron. Porque tenían en la parte de atrás una bodeguita. Pues la abrieron completamente. Porque les llegó bastante producto. Hay muchísima gente. Incluso no puedo caminar entre los pasillos de toda la gente que hay. Los invitamos para que ustedes vengan a checarlos. Para emprender su negocio está excelente. O para uso personal también está perfecto todo lo que les están ofreciendo. Y recuerden por el momento no tienen lo que son los envíos. Todo es aquí en tienda. Porque pues es imposible tener tanto producto. Y todavía hacer los envíos pues no se puede. Además es producto comestible. Entonces es mejor venir. Checar las fechas de caducidad. Checar si es el sabor que necesitamos. Si son todo lo que necesitamos. Venir directamente. Y nos están comentando que las formas de pago es en efectivo. Tarjeta transferencia. Obviamente la transferencia tiene que ser arriba de 100 pesos. Porque nos comentan que si es abajo de 50. Luego cuesta un poquito de trabajo. Y pues varias cuestiones. Así es que si cuentan con transferencia. Pagos con tarjeta. Efectivo todo. Todo, todo. Para que ustedes puedan venir y hacer la compra. Recuerden también que los invitamos para que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Y nos encontramos aquí en Alfa y Omega. Los dejamos con este contenido. Nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.